Hola a todos. Como cada mes vamos a recoger los beneficios y hacer el interés compuesto en la estrategia de Polygonmatic. Vamos a reingresar a la pool de Define Finance y también voy a poner a trabajar ingresos que he recibido de otra plataforma. Por último haremos un pequeño cambio en la pool de interés compuesto, y todo, como siempre, en detalle. Pero antes de empezar quería informaros que ya tenemos un canal de anuncios en Telegram, en el que publico otras noticias y plataformas, y donde podréis comentar vuestras impresiones y compartir opiniones. Y como siempre os digo, esto no son consejos de inversión. Todos los enlaces en la descripción del vídeo, y que os dejo líneas de tiempo para que vayáis a la parte que más os interesa. Lo primero que vamos a hacer es salir de la pool vencida de Define Finance. Como vemos tenemos dos archivadas. En esta que solo tenemos recompensas de cuando hicimos el vesting, es decir, que se han desbloqueado, y la otra pool que es en la que tenía la liquidez. Así que vamos a retirarla. Vamos a retirar el 100%. Aceptamos. Aceptamos. Y ahora vamos a la nueva pool. Y ahora vamos a depositar esta liquidez en la nueva pool. Vamos a buscarla aquí. USDC contra Ethereum. Esta. No os dejéis engañar por los 5.498% de APR. Es tan alta porque acaba de generarse. Y como veis solo tiene bloqueados 912 dólares. Pero esto en cuestión de un par de horas se asemejará más a lo que teníamos. Cerca de un 30%. Así que vamos a depositar el máximo. Aprobamos. Y depositamos nuestros tokens. Vamos a actualizar para comprobar que todo esté funcionando correctamente. Buscamos la pool. Y efectivamente ya la tenemos depositada. Vamos a asegurarnos también de que el vesting está deshabilitado. Así que lo vamos a quitar. Y listo. Y ahora vamos a hacer el swap. De lo que hemos generado. Lo vamos a convertir en MATIC. Los tokens que hemos generado equivalen aproximadamente a 0.85 dólares en MATIC. Y listo. Ya tenemos nuestro MATIC para poder hacer el interés compuesto. Bien. Vamos a la siguiente plataforma. Aquí solo tenemos que reclamar los dividendos y los cambiamos también por MATIC. Así que pulsamos aquí en Claim. Edito el vídeo durante el procesamiento para que no quede un vídeo tan largo. Ahora sí. Y vamos a cambiar los dividendos por MATIC. Y vamos a cambiar los dividendos por MATIC. Ahora sí ha ido bastante más rápido. Y el siguiente paso que voy a realizar es convertir los token BAT que he generado gracias a Brave por MATIC. Y así lo envío a mi wallet. He tomado esta decisión porque llevo muchas semanas sin utilizar esos token BAT. Y veo que están perdiendo valor progresivamente. Así que los vamos a poner a trabajar. Os dejo aquí arriba un enlace al vídeo en el que explico cómo conseguir tokens con Brave. Para mandarlos vamos a Uphold. Seleccionamos Brave. Y vamos a utilizar una especie de puente. Así que desde aquí seleccionamos el 100%. Todos los tokens. Y aquí podemos seleccionar XRP como vimos en el tutorial. La tasa de retiro es mínima. Y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar un exchange como por ejemplo Qcoin o Bybit. Vamos a depósito. Depositamos Ripple que es lo más barato utilizando la cadena de Ripple. Copiamos la dirección. Y nos la llevamos. Y nos la llevamos. Aquí. Y también la etiqueta. La copiamos. Y la pegamos. Confirmamos. Confirmamos Retiro. Enviado. 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 y en menos de un minuto ya me han llegado a la cuenta de buybit ahora lo que vamos a hacer es comerciar y cambiarlos por vatic pero como no tenemos pares vamos a cambiarlo por usdt y después hacer el cambio de usdt a matic lo que queremos es hacer trading en spot y queremos vender xr pet queremos venderlo a mercado y queremos vender el 100% y listo ya tenemos aquí el historial hemos comprado 7 con 66 usdt y ahora vamos a ir al par de usdt matic matic usdt en spot queremos comprar matic y efectivamente son 7 con 66 usdt que queremos comprar a precio de mercado y listo ya se ha comprado el siguiente paso es retirar ese matic así que vamos a activos a la cuenta de spot y ahora tenemos nuestros matic 5 con 99 matic hemos perdido unos centavos pulsamos en retirar la cadena va a ser matic y tenemos que copiar nuestra dirección de meta más que para recibir esos matic queremos retirar todo y se van a llevar una comisión de 0 con 1 enviados y confirmamos que somos nosotros salto el paso salto el paso de autenticación porque ya sabéis que tenemos que buscar en nuestro correo electrónico y utilizar el autenticador de google confirmado y ya se ha enviado vamos a comprobar que lo hemos recibido y efectivamente hemos recibido los matic como veis esto no merece la pena hacerlo mes a mes merece mucho más la pena acumular una cantidad grande de dólares para poder reinvertirlos pero como veis hemos juntado un total de unos 9 con 43 dólares entre lo que hemos recibido que era cerca de 7 con 80 y los cerca de 2 dólares que hemos generado con el interés en las farms bien vamos a mm finance que es donde estábamos haciendo el interés compuesto con matic y ese temático si estáis en esta pool lo sabréis percatado de algo el problema es que como veis sólo me ha generado un centavo de dólar lo que no se corresponde para nada con ese 140 por ciento que nos prometía en realidad no se estaría dando algo menos de un 11 por ciento de apr he barajado otras pools pero estoy contento con este par y por el momento no encontrado ninguna otra oportunidad así que seguiremos farmeando en este par pero lo haremos en quick swap donde tenemos cerca de un 20 por ciento de apr huí de quick swap hace unos meses porque no merecía la pena hacer liquidez concentrada pero podemos participar en la liquidez concentrada en este par porque apenas tiene impermanent los y es muy raro que se nos salga de rango en un par de meses así que retiramos la liquidez de mm finance y ni siquiera voy a convertir los tokens que hemos generado en matic porque me va a costar más caro aprobar contratos y hacer el cambio que las ganancias que hemos generado que apenas son de un centavo tras muchos minutos esperando retirar la liquidez desistir de este proceso así que tuve que parar la edición del vídeo y más adelante lo que he estado intentando es deshacer la liquidez pero me está dando error así que lo que vamos a hacer en lugar de eso es olvidarnos de esta liquidez hacer todos los pasos demás y después dejar esto en cola y que tarde lo que necesite puesto que estamos hablando que ayer por ejemplo en el caso de retirar la liquidez lo mandé a las 3 de la tarde casi las 4 de la tarde y se completó casi a las 7 es decir tres horas así que vamos a hacer todo lo demás y después dejamos la aprobación para deshacer la liquidez y que tarde lo que necesite bien en todo este tiempo hemos observado lo siguiente como os decía quería traerme la liquidez a quick swap a las gama fans porque tienen unas estrategias muy interesantes pero si observamos el par de liquidez de matic con st matic ahora está a un 9 por ciento es decir ha bajado considerablemente en cualquier caso voy a salir de mm finance porque no me gusta nada que tarde tanto y que no se calcule bien el gas es la única plataforma que me ha estado dando estos problemas y además como recordáis no se corresponden los apr con los que promocionan he estado investigando un poco más y tenemos el siguiente par w matic con matic x por un 16 por ciento de apr así que vamos a depositarlo aquí pero qué es este matic x bueno pues si recordáis ese tema tic es el matic esta que ha do del este quien líquido en lido finance que nos ofrecen un 6 con 3 por ciento por tener nuestros matic en ese tema tic y matic x es la misma opción pero la versión de este y de es decir el staking líquido de matic a través de este y de nos darán un poco menos de apr un 5 con 76 api pero en la pool obtendremos bastantes más beneficios así que lo que vamos a hacer es dejar un matic para los fees y coger 6 con 3 y dividirlo entre 2 vamos a ir a conseguir el token lp y echándole un vistazo a la pool tenemos lo siguiente que tenemos el par de matic con matic x como ya hemos comprobado y tendremos que cambiar la mitad así que como decíamos vamos a dejar vamos a hacer el cálculo vamos a poner aquí la cantidad de matic que tengamos vamos a dejar un matic para fees y esto entre 2 tenemos que cambiar 3 con 17 matic por matic x 3 con 17 que lo podemos cambiar en el swap aquí lo tenemos 3 con 17 ya se ha calculado confirmamos y aprobamos la transacción enviada fijaos que rápido nada que ver con m m f bien pues volvemos a la pool le damos a que el p lo dejamos en un rango automático que es el que respeta la paridad de matic con matic x y pulsamos en el máximo de matic x aprobamos aprobamos también el acceso a nuestros toques ya podemos grabar o envolver nuestros toques matic los que vamos a utilizar para la liquidity pool comprobamos que todo sea correcto y confirmamos y confirmamos listo y ahora volvemos a la sección de fans abrimos aquí pulsamos el máximo para depositarlo aprobamos concedemos los permisos concedemos los permisos y ya podemos hacer el staking de los tokens lp liquidez depositada tenemos casi 7 dólares depositados y ya estamos empezando a generar tokens de quick matic y comprobamos cuánto nos ha quedado de matic he debido cometer algún error pues me queda bastante más matic de lo que tenía previsto pero esto no va a ser un problema porque una vez que consiga deshacer la liquidez de mm finance puedo cambiar los ese temático por matic y volver a aumentar esta pool en unos 3 dólares que por cierto vamos a intentarlo de nuevo ahora pulsamos en máximo habilitamos y confirmamos y como decía lo dejaremos aquí hasta que se apruebe una vez aprobado y hechos los cambios tendremos aproximadamente unos 4 dólares 3 si nos dejamos un dólar para pagar las fees que podremos aumentar en nuestra nueva pool de quick swap así que volveremos dentro de un mes para hacer los reclamos y hacer el interés compuesto que aprovecho para comentaros que si no cae por debajo de un 10 seguiré haciéndolo en este par también intentaré seguir generando tokens VAT para poder aumentar la inversión y con suerte el mes que viene podremos llegar a unos 15 o 20 dólares en la nueva pool bien pues eso ha sido todo por este vídeo dejadme en los comentarios que pensáis sobre todos estos cambios sobre todo si estáis haciendo el interés compuesto con mayor o menor frecuencia dejadme un me gusta si os ha resultado útil y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo nos vemos un saludo